Vais a flipar, eh, vais a flipar porque es maravilloso Mira, David Segovia, que ha hecho un currazo aquí poniendo varios cortes del programa Mira, eh, mirad esto, es que es muy heavy Es que es muy divertido, la verdad Espera que os lo voy a subir, os lo voy a subir de volumen porque es que esto es muy gracioso, la verdad Un segundo Yo no sé qué le pasa últimamente a los audios, que algunos van muy altos Otros van muy bajos, a ver, vamos a ver Vamos a ver Es que es increíble que traten este tema con esas seguidas porque es que de verdad me da la puta risa O sea, es que es impresionante, te lo juro Eh, uf, es que es fuerte que pueda decirlo sin descojonarse No estamos habituados a las manifestaciones mercenialistas donde hay manifestantes que gritan estas cosas Si el problema no son los manifestantes que gritan lo que quieran gritar El problema es que una secretaria de estado se parte de la risa y lo sube a las redes Lo eleva a categoría política ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo que lo eleva a categoría política? ¿Pero en qué siglo vive, señor? ¿Pero tú sabes cuántas stories sube Pam o cualquier persona de su edad al día? O sea, pero es que, es que de verdad es muy heavy Yo ya no, hay una parte evidentemente de venganza Y yo creo que hay otra parte de, claro, de todo tener Instagram O sea, creo que hay, hay de las dos Entonces realmente resulta muy cómico Resulta muy cómico porque Pam subió un vídeo Subió muchos vídeos de la manifestación y fotos tal como es normal Como hacemos todas, ¿no? Y entonces en uno de los vídeos cantaban esto de Que pena que la madre de Abascal no pudiera abortar Que es algo que se lleva cantando desde que surgió Vox básicamente O sea, este tipo de cánticos al final pues hay un montón Y cada año hay nuevos, etcétera, ¿no? Ella no decía nada Ella simplemente subió el story O sea, ella no salía cantando porque ya para quién es más, ¿eh? Pues le hacemos una moción de censura al gobierno Si de repente hay un vídeo de Ángela Rodríguez Pam cantando la proclama, ¿no? Y entonces, de repente sube esto Esto lo empieza a mover la extrema derecha Y entonces este, pues cogéis a hacer un programa Preguntándole a los expertos de la mesa qué opinan O sea, porque ya no es que haya salido como una noticia en unas colas De ha tenido repercusión, tal No, no El pavo se tira una hora En la mesa Es que es acojonante De verdad, ¿eh? De verdad Es acojonante Dice, ¿una copa menstrual en la boca de Abascal? Ah, yo no he escuchado esa No he escuchado esa Pero este es muy divertido, la verdad Y... Es que mirad la seriedad Es que es divertísimo Y eso dice Lo eleva a categoría política Y es como, no Lo eleváis vosotros cuando lo sacáis en la televisión Nunca tuvo categoría política O sea, es todo absolutamente ridículo La secretaria de Estado Le acaban de preguntar Pero hoy la polémica Es de nuevo la secretaria de Estado La número 2 del Ministerio de Igualdad Fíjense cómo justifica Haber subido a las redes sociales Un vídeo Donde se parte de la risa Cuando manifestantes Del 8M Se ríen de la madre de Abascal Y de que no hubiera abortado El líder de Vox Y de que no hubiera abortado Pero es que, de verdad, eh De verdad O sea, la verdad Es que yo creo que Ya puestos a hacer el ridículo Puede salir alguien, ¿no? Ahí hacer un panel de esos que hacen Analizando sintácticamente La proclama feminista Yo creo La verdad que he hecho en falta eso ya He hecho en falta, no sé O alguien que hagan como Sálvame Y que de repente se lleven a alguien Que analiza los gestos Para ver si esa sonrisa Es de que verdaderamente quiere Que aborte la madre de Abascal Vamos a ver Abascal ya está ahí La madre no le va a abortar O sea, no pasa nada, chico Es una coña Es una proclama Y punto No pasa nada ¿Cómo? O sea Es que, de verdad Yo... ...porque canta lo que canta Y además se parte de la risa con ello Lo demás no es las chicas Jóvenes O las activistas Que están allí cantando Y además Se parte de la risa No Si quieres llora, Ferreras O sea Es que yo te lo juro Yo es que ya lo veo como una coña Porque, de verdad Que este señor Seriamente en un programa Puede hacer como seis intervenciones Que después iba a mesa Y se le preguntaba Que esto ya ¿Para qué queremos verlo? Porque yo siempre digo Que bueno, cada uno Y cada una hace lo que puede Para sobrevivir en la vida Pero luego iba a la mesa A preguntar a los tertulianos Qué opinaban de esto Y tenían que decirlo seriamente Que me parece de verdad Muy difícil Muy difícil Aguantar la risa Es que ella como secretaria de estado Conviste este asunto En un asunto político Es absolutamente impresentable Viniendo de la número dos Del ministerio de igualdad Otra vez A la secretaria de estado De igualdad La número dos del ministerio De Monteros Rodríguez Pan En las últimas horas Subo un vídeo A las redes sociales Un vídeo Donde ella se muestra Encantada y feliz Porque hay unas activistas Se muestra Encantada y feliz Porque hay unas activistas Que están contando Habría que haber abortado Santiago Abascal Es que es divertido Es muy divertido De verdad Yo os pido que lo veáis Como cuando estáis viendo Alguien caer Porque realmente Es lo que estamos viendo ¿No? O sea Es que hay mucha peña Tío Que dice Bueno Pero Canal Red Ya veremos donde va a llegar O las alternativas O tal Porque sigue habiendo Mucha gente en la tele Vamos a ver Que ya no Es que vaya a ser Bueno Canal Red O malo O las alternativas Que vayan a surgir Es que no hay O sea Quiero decir No hay nada aquí Aquí no hay una No hay una alternativa real Al informativo O sea de verdad Me estás diciendo Que has cubierto Una hora de tu programa Con un story De la Secretaría De Estado de Igualdad Pero vamos a ver Ferreras O sea que ahí fuera Nadie sabe quién es Nadie sabe quién es A nadie le interesa Y nadie sabe además El nombre de ningún otro Secretario de Estado de Igualdad Nadie sabe que es Un Secretario de Estado Para empezar Es que no No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido De verdad Y claro Luego se hizo también Es que es muy divertido Porque claro Esto pasó también Bueno claro No hay mucha diferencia Ahora mismo ya Entre Telecinco y La Sexta Pero este también es fuerte Esto es fuerte también Yo que soy hombre Le tengo que explicar A estas niñatas Y a la Secretaria de Estado Que con el aborto No se puede frivolizar ¡Guau! Necesitábamos que viniera Otro señor a decirnos Es un aplauso ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tiene que venir él A decirnos A las niñatas Que con el aborto No se puede frivolizar Es que te veas Es que te veas Es acojonante Es acojonante De verdad Es como Dios mío Dios mío Un hombre Es que es un meme Es que es un meme En plan Un hombre Le explica el feminismo A las feministas No puede frivolizar Aquí leímos un hilo De una mujer Porque aquí hemos hablado Muchas veces de Del aborto Y como se utiliza Como arma política Etcétera Había un hilo una vez De una tía Que decía Chicas pues yo Quiero decir una cosa Que es que siempre se habla Del aborto Como una decisión Que te cuesta mucho tomar Y tal y cual Y en algunos casos Era verdad Pero por ejemplo En el mío Decía esta chica En el hilo No Yo fui a abortar Yo tan tranquila Sinceramente No he vuelto a pensar En ello Y a mí pues lo vi Como una cosa más Y punto Para Joaquín Pratt Eso sería para meter A esta chica En la cárcel Probablemente Pero lo siento mucho Joaquín Pratt Pero aunque no lo quieras ver Por supuesto que hay gente Que frivoliza Y hay gente que aborta Y hace coñas Con que ha abortado Bienvenido Al mundo real Donde las cosas No son tan serias Como pretendéis Decís por aquí también Están enrabietados Es que es maravilloso Y encima dice niñatas O sea como todo En la misma frase ¿No? Voy a dar una lección De feminismo A estas niñatas O sea ya suficientemente Paternalistas En niñatas En fin Es terrible No entienden nada Y luego se preguntarán Que por qué La audiencia joven No les ve Sin embargo Fíjate Que llevan tiempo Hablando De la responsabilidad Política Y para ir a la mani Y para dar visibilidad Y hace la manifestación Del 8M Que es el día Más importante En la lucha Feminista O sea Por supuesto Y que una secretaria Estado de Igualdad Suba stories Sobre la manifestación Del 8M Claro que es normal Por supuesto Que es normal Bueno Ah bueno No lo sabéis Pero por supuesto Ferreras Después de dar Ese speech Increíble ¿No? Daba paso A Espinosa De los Monteros Y yo Olé sus cojones Menudo post 8M Se ha marcado Es que es que yo Yo no sé Yo es que alucina Y ahora vamos a ver Qué opina de esto Espinosa De los Monteros Guau Guau O sea De verdad Estamos Estamos Flipando Estamos Impresionante Impresionante Entonces Más cositas Claro Dice Hice un mini directo Irene Montero También por supuesto Es que vamos a ver Pero es que Las feministas El 8M Por supuesto Que como Ministras también Darle visibilidad Darle fuerza Subir las proclamas Subir que están ahí Etcétera Por supuesto Que es No sé si una función Pero Está dentro De las competencias Como ministra de igualdad O como secretaria De estado de igualdad Es que se nos está yendo Un poco la olla Yo creo La verdad No sé si nos está yendo